Nos presentaba la ira Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le No llevo para mi casa a mi mujer para Cunatana Porque puedo pensar esto loco, 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 loco Anoche te vi y había otro de cerca de Chava Montaste su moto en títulos chicles No llevo para mi casa a una mujer para Cunatana Porque puedo pensar esto loco Pero con su sonrisa yo no me quiero parar Ella es la que me arropan los momentos de pealar Cuando la incertidumbre se apodera Yo me pierdo en un distante Pero sus ojos brillantes alumbra en el camino Y recuerdo que en mi destino hay estas cruz La que llegó a mi vida a navegar mi corazón El que estaba perdido porque no tenía tu amor Ella es la magia de su vida a las estrellas La que con una roca sin jardín mi corazón Ella es la que tiene el poder a volver a ser tu primera Y que vale la pena ser tu primera Curcigención La que con una roca sin jardín mi corazón El que estaba perdido por la alegría La que con una roca sin jardín mi corazón La que con una roca sin jardín mi corazón La que con una roca sin jardín mi corazón Ella, la que tenía la magia de su vida, la pareció de ella Colegiala, 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 nita, colegiala Colegiala, no seas tan poqueta, colegiala, decime que sí ¡Decime! ¡Oye! ¡Qué sabroso el centro acá! ¡Qué sabroso el centro acá! ¡Qué sabroso el centro acá! ¡Now, I would like to test you guys! ¡I would like to know if you can sing with me! ¡So we're gonna sing together now! ¡Repeat after me! ¡Oh! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue cura todita tu mentira Qué maldita malhacer de la mía De aquel día que encontré Y eso es lo que más me quedé La, 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 la Como soy la reina Hace la corte un fino violín Me enamora un piano Me sigue un saxo Y oigo un clarín Y toda la orquesta Forma una fiesta en torno a mí Y yo soy la cumbia La hembra coqueta Y bailo feliz Y yo soy la cumbia La hembra coqueta Y bailo feliz Yo nací en la bella playa caribe De mi país Soy barranquillera Cartagenera Yo soy de ahí Soy de Santa Marta Soy monteriana Pero eso sí Yo soy colombiana Por tierra hermosa Donde nací Yo soy colombiana Por tierra hermosa Y yo soy colombiana Tiene una momento La, 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 la ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh! Y lo corta, lo corta, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y lo corta para allá, puña que vamos a los ricos pa' pica, rica Y lo corta para allá, puña si tu coge, tu viejo no quiere pejar Y lo corta para allá, que si tu coge para allá Que si tu coge para allá, puña que lo rico olvidar Que me lo llaman para tu coge para allá Que me lo corta para allá, puña que vamos a los corazones Que me lo corta para allá, puña que lo rico olvidar ¡Mira! ¡Como no te gusta! ¡Como dolorosa! ¡Como no disfruta! ¡Como reguas a papito! ¡Mira! ¡Como no disfruta! ¡Como no disfruta! ¡Como no disfruta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! Remember we have our old CD! The Maravillians Do you want to buy a CD? the price of 10 pounds and we're gonna say thank you Thank you for coming today and thank you for having us here Bajamu thank you so much Thank you to the sound men we love this sound Thank you so much thank you! Gracias por ver el video.